NERUDA 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 Yo acuso. En Chile no hay libertad de palabra. El senador Neruda se encuentra pronunciando un discurso en su contra. Neruda habló y acusa y acusó. Debemos sacar a Neruda del país. Tengo todos mis hombres desplegados por las calles El barco se llama Atolomea Teníamos Pero aquí está el vaso de los contrabandistas Nadie debe saber que estoy aquí, nadie Es mejor que me lo diga Atolomea